Arregla tu muñeca Hola que tal, espero que estén muy bien Bienvenidos a mi canal a esta sección que se llama Arregla tu muñeca Y pues el día de hoy vamos a hacer unos pequeños artecitos y casuelitas para la muñeca Así que comenzamos el video Bueno, para estas suechitas vamos a necesitar papel cascarón Algo con que marcar Tijeras Piedritas, de las que ustedes prefieran Esas para collares Palitos chinos Palitos chinos, digo palitos de madera Ventura en aerosol Yo voy a ocupar gris y negra Silicón Y botecitos No vamos a ocupar nada más la tapa Sí, de rudo Botecitos que ya no le sirven Bueno, y con el cartón sin mismo cartoncillo dibujen medio circulitos y los recortan para que sean como las orejitas Si lo hubiera también puedo utilizar forma deüngas Bueno, vamos a ver Bueno, pues ya que tenemos así las casuelitas ya pintadas de negro, vamos a poner en la parte de que me gustaron, así como que de aquí negro y acá café, bueno que tengo grises para que se vean así como bonitas, se salpicaran un poquito de gris pero así como que era mi intención, así que para que se vea más bonito y pues para poner como el asa, el asa de las cazuelas ya con la piedrita nos la ponemos. Bueno, pues aquí ya se secaron, uy ven que bonito, ya está completamente seco, ya nada más voy a hacer la cuestión de ponerle la tapita a cada uno, y así quedan, son unas monedillas tan bonitas, me encantaron. Bueno y para el toque así como especial aquí en este envasito que yo, pues yo esperé que se vaciara y va a aparecer hasta casuelita, le voy a poner a la olla así como que su vaporera, su vaporera, me encantó, ya está, ni se queda. Bueno pues eso ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, mejoran la idea, que les den más todavía, que les queden mucho más bonitas y pues nos vemos hasta el próximo Arregla Tu Muñeta. Besito así que estén muy bien, suscríbanse a mi canal y acuérdense de activar la campanita de notificaciones. Hasta luego. Chau.